Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. Mírenla, es pura luz. Geluz, fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresá a www.geluz.net e impulsá el cambio. Geluz. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el decreto presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Rubinsal Culsoni y Editores. La doctrina jurídica más destacada. Talcahuano 442. Y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Seguridad e Higiene Industrial Sociedad Anónima. Representante Oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendio. Venta y recarga de matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono Fax 4252-6952. Viejo Bueno 745 Bernal Oeste. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Cuando llame la gente lo podemos hacer. Sí, me... Cuando abramos el teléfono. Ya, ya lo abrimos. 4535 5707. 4535 5707. Hay algunos mensajes, Jorge. Acá dice Enricardo, Enrique, me gusta lo que te estaba contando recién. Está bueno para contar a la gente. Dice que... ¿Me podés dar el retorno de vuelta? Ahí estamos. Un día la dinamito esta consola. Que Bernal decía sobre el Chavarra Navarro. Que era rudo, pero no malintencionado. Que chocar contra él era como hacerlo contra una pared. Sí, es verdad. Después agrega que cuando sufrió la fractura de Tibi Peroné, se fue sentado en la camilla comiendo las naranjas que le tiraban de la tribuna local a la salida de Navarro. Ahora vos fijate, Jorge, cómo es el paso del tiempo, ¿no? Yo hubiera jurado que había sido en la cancha de Neubel, ¿no? Y han pasado, vos ponete a pensar, pasaron 50 años. Igual estuviste cerca, Neubel, Central... No, nada, pero igual pasaron... Uno piensa, 50 años pasaron, Jorge. Sí, sí. ¿Toda? Sí, toda mi vida, sí. Eduardo, yo a veces pienso en Pavón y en Santa... Yo te los voy a entrar a la cancha y digo, pero son todos viejitos. Y vos decís, pero cómo si estos tipos a mí me hicieron tan feliz. Sí, pero bueno. 45-35-5707. ¿Quién está? Buenas noches. Hola, chicos. Gente, ¿cómo les va? Cristian de Lomas, ¿qué dicen? ¿Cómo te va, Cristian? Bien, la suerte de hablar por segundo domingo consecutivo con ustedes, a pesar que tienen mil llamados. Bueno, dale, dale, dale. No, más que nada, un poquito enojado con el equipo de hoy a la tarde. Más allá que esto es coyuntural y más allá que, bueno, es un técnico interino. Pero me parece que hoy era un partido que, como fue, aún como fue, se podía haber ganado. Me parece que el técnico tuvo miedo hoy. Tuvo miedo no sé de qué, porque de última si perdía no pasaba nada. Y Central es un equipo, como bien vos lo dijiste, de local, va a la carga barracas, te tira todo, suben todo, el 3, el 4. Y hoy con un Piscini, aunque sea intrascendente, pero con un Piscini o un Benítez bien abierto y explotando los espacios, independiente de contra, lo podía haber ganado porque Central no defiende bien. Casi lo gana. Exactamente. Yo lo que vi que, a ver, respeto totalmente el trabajo de Verón, pero puso a Vitalde de 8, que es un chico lento, que no tiene desplazamiento, puso un 5 Aguilera, que nunca jugó de 5. Sí, ¿cómo que no? Que no jugó mucho. Está bien, pero, a ver. Vitalde no jugó de 8 nunca, eso sí. Yo soy de manejo de pelota. Sí, pero, Cristian, Cristian, dijiste. Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo con vos. A ver, recién. Estos jugadores no están a la altura de las circunstancias. Olvidate. Hay una superioridad individual tremenda. No, pero, coinciden, son coincidentes, este está diciendo que igual, a pesar de eso, Independiente con otro esquema, podía haberlo ganado en partido. Yo creo que si, perdóname, Cristian, yo creo que si Verón iba a jugar de igual a igual a Rosito, totalmente. No, 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 pero no, a ver si me explico. A ver, Cristian fue claro, dijo que poniendo a Piscini, que es rápido, abierto, para salir de contragolpe, Independiente podía ganar el partido. Pero Cristian está, no dijo que está muy mal. No, no importa, está diciendo otra cosa, está diciendo que una vez que Independiente ganaba uno a cero, había que ir con dos rapidito arriba, y yo comparto totalmente lo que como alcanza a Benítez. Y otra cosa, no sé si Gracián está lesionado, yo sé que, a ver, no es santo mi devoción tampoco, pero de repente es un tipo que si vos ibas a plantear un partido de ida y vuelta para contener por las bandas, tiene mucho más oficio, mucho más físico, Gracián, y para ese juego que vitale por derecha. Lo de la grafico me gustó. A mí me parece que a pesar de que la pasamos muy mal y que nos comimos un saino terrible el primer tiempo, si Independiente se ha apostado alguna contra con a un jugador más rápido, cuando Central estaba desesperado, lo ganaba. ¿Qué pasó? La típica de siempre, esperamos que los empaten para salir a buscar el partido. Cuando Independiente salió, tuvo dos chances de gol. Pero ya era tarde, porque en esa cancha si te empatan sos goleta. Me parece que estamos demasiado acostumbrados ya a estas cuestiones de que aguantábamos y te empatan, vamos. Igualmente, mirá, yo ayer leí el segundo tiempo del Barcelona. Sí. Y el Barcelona dejó lo rapidito arriba y no se le cayó un anillo en defender también. Hasta el mejor equipo del mundo cuando tiene que tirarse para atrás y tratar de sacar la pelota, se tira para atrás. Claro, pero ¿sabés qué pasa, Jorge? O sea, yo siempre estoy de acuerdo en algo. Yo soy un tipo que me gusta el fútbol ofensivo, lo que quieras. A todos nos gusta. Pero si vas a jugar de contragolpe, jugar de contragolpe, o sea, jugar de contragolpe no es tirarle pelotazo al 9. Estamos de acuerdo. Jugar de contragolpe es lo que hizo Dinamarca con los uruguayos en el 86. Claro. Se nos aguantó y le salía como aviones, le salían 5 o 6 y le llegan por todos lados. Sí. Eso es contragolpe. Si no, directamente es jugar como un equipo chico, estirarle un pelotazo al 9, a ver si te la aguanta, a ver si puede resolver algo. Y cuando el pobre Alberto la bajaba y miraba, el más cercano lo tenía a 20 kilómetros. Sí, no fueron los uruguayos, fueron los españoles que le ganaron 6 a 1. No, Dinamarca le ganó 6 a 1 a Uruguay y perdió 5 a 1 con España. Ah, el rebelde, partido siguiente, tenés razón. Exactamente. Pero bueno, esperemos que salga todo bien ahora con Pellegrino, no es, repito, tampoco es tanto de mi devoción por lo que vi hasta ahora. Sí, no, claro, justo te iba a decir, si vos, con lo que estás diciendo vos, digo, las características de Pellegrino, a ver, es un técnico que quizás no piensa tan, piensa mucho más primero en su arco que en el rival. Con esto no estoy diciendo nada, digo, hay características de entrenadores, ni bien ni mal, digo, son características. Yo creo que piense en el arco de él, nada más, creo que arma el equipo al revés, de atrás hacia adelante. Y como dice Eduardo, fundamentalmente también va a tener mucho que ver con lo que le traigan, ¿no? Claro. Vamos a ver que es Pellegrino también de acuerdo con lo que le traigan. Pero yo voy a insistir y lo vuelvo a decir, ayer el Barcelona, el mejor equipo del mundo en el segundo tiempo después del gol del Ayu, el tú se replegó y dejó a Neymar y a Messi a la altura del círculo central y no se le cayó un anillo tirando la pelota a la tribuna. Ah, bien, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Jorge? Lo hace nada de eso, lo hace cinco minutos, después te la tiene veinte minutos. No, pero no pues paremos con el equipo. No, 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 no llegamos a ese equipo. Yo estoy hablando de táctica, estoy hablando de táctica. Sí, pero hizo cinco minutos, Jorge. Lo hizo cuando lo tenía que hacer. Sí, cinco minutos. Pero lo defienden teniendo la pelota también. Sí, pero también si te tienen que replegar, se replegan y Pique la tiró a... Austria fue a parar la pelota de otra vez, a veces lo importante es ganar el partido y nada más que ganar. Y depende con quién lo hagas también, ¿no? Porque si independiente lo hace eso contra River, lo bancamos. Si independiente hace eso contra Temperley, nos vamos todas las piñas a la cancha. Ahora yo quiero... Con quién lo haga. Entre vos y yo, yo quiero... ¿Sabés qué pasa? Si te llevas los tres puntos, te olvidaste que la tiró en la tribuna. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Jorge? Venimos de una escuela muy grandiosa para... Basta de escuela, no quiero perder más. No quiero perder más. Jorge, no contés conmigo. Está bien, pero yo no quiero perder más, muchachos. No contés conmigo. A ver, nada te garantiza perder, nada te garantiza ganar, porque a ver, vamos a esto, Chicago sale a defenderse todos los partidos, pierde todos los partidos. ¿Quién habla de defenderse? Lo que tenés que armar es el equipo de atrás para adelante. Como decía Adolfo Pedernera, que de esto salía más que todos nosotros juntos. Obvio, pero a ver, atacando podés ganar igual. Lo que pasa es que obviamente que es lógico que vos tenés que defenderse... Atacar es una cosa, regalarte es otra. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Te mando un abrazo. Otro grande, saludos. Vamos a los que están grabados, dame dos. ¿Están bien nuevos, River? Buenas noches, bueno, hablo más de caballitos. Lo primero que quiero decir es que estoy muy enojado, muy fastidiado, porque lo que es hoy independiente fue un des... no un desastre, una porquería fue. Este técnico lo van a poner con los chicos, este técnico mañana mismo lo tiene que poner patita en la calle, no sabe dónde está parado. No sabe dónde está parado, bueno, en cualquier cosa hace los cambios mal, va a destiempo, se fue a defender. Esto no es independiente, este muchacho no puede estar en el club, es el peor técnico de la historia de independiente. Tiene dos partidos para consagrarse y los dos partidos uno lo ganó de zapallero, yo casi lo zapallé de vuelta. Lo primero de hacerle feliz cumpleaños, ya lo hablé el dos con usted por el teléfono. Y sobre lo de hoy yo lo que digo es que no nos acostumbremos a ver un independiente así, un independiente triste, en la cancha, con poca ambición, tratando de no perder. Esto va a costar mucho salir, pero estamos saliendo en todo sentido, menos en lo deportivo. Así que, bueno, tenemos que poner todas las pilas en eso. El club en otro sentido está bárbaro, están bárbaros los previos, las sedes, la seguida de la construcción de la cancha, todo espectacular. Pero tenemos que tratar de salir lo antes posible de lo deportivo, porque si no esto después aplaca todo. Esta me gusta mucho a mí, ¿eh? Sí, a ver, quiero decir una cosa, y no es salir en defensa de Fernando Verón, ni mucho menos. No, pero le recomiendo, pero pará, es fácil, Edu, es fácil. Seguramente este hombre sea socio, calculo, bueno, si no le importa, que vaya a la reserva. No importa, pero dio una mano Verón, nada más. Pero, aparte, no, no, pero ¿sabes por qué lo dio? Aparte mañana este tipo no puede iniciar a los... Aparte, vamos a ser francos, Independiente no ganaba hace siete fechas, este hombre ganó un partido, fue arrochado y no perdió, es muy bueno. Ahora vos fijate qué diferente visión hay de los hinchas mismos, ¿no? Porque Verón sacó seis puntos sobre cuatro. Horrible. Cuatro sobre seis. Perdón, cuatro sobre seis. Que jugó feo, que jugó feo, ¿sí? Estamos de acuerdo. Y llaman todos para decir, es un desastre, fue un desastre, le dieron vergüenza. Para que no se jugaron por dos partidos. Ahora, cuando Mirón sacaba menos puntos, pero muchas veces jugaba mejor que lo que se vio hasta ahora, también lo puteaban. Digo, está muy vivido hoy el hincha, me parece. Yo, Independiente ganaba en Rosario, la gente estaría... No era para crucificarlo, Verón, no era para crucificarlo, Verón hizo lo que pudo con lo que tiene. Para todos no pasar vergüenza a los dos partidos. Y fue clarito, ¿no? Cuando te dijo vos que le gustaba jugar de otra manera, pero que no... 45355707. ¿Quién está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gerardo de Belgrano. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Bien. La verdad que, bueno, hay cosas que uno escucha, con todo respeto, pero bueno... A ver. Respecto por lo que escuché recién de un hincha, este... Muy bien. Criticándolo al... La verdad, mirá, yo lo que vi hoy, un poco es el resultado de la gestión de Almirón, en cuanto a cómo tuvo que armar el mediocampo el entrenador de emergencia. O sea, el armado del plantel de Almirón fue poco menos que mediocre. Entonces hoy vimos que sin Méndez y sin Mancuello, el entrenador no tenía un volante por derecha, no tenía un volante por izquierda, y obviamente tampoco tiene un número 5 suplente por el muchacho, el uruguayo que se fracturó. Rodríguez. Entonces, ahí está el resultado de la gestión de Almirón. Tanto lo defendían, su buen juego y demás cosas, armó un plantel sin volantes, que hoy por hoy el mediocampo de un equipo, digamos que me parece a mí, hoy y siempre, es fundamental. No, pero hoy por cómo se juega el partido, se gana y se puede medir la mitad de la cancha. Obviamente, y bueno, fíjense ustedes, tuvo que poner un chico que es número 5 en la reserva de 8. Un muchacho que es, gracias a Dios, que puede llegar a jugar de central en cualquier otro equipo, pero no en Independiente, lo tuvo que poner de volante central. Y de volante por izquierda, un muchacho que es número 3. Ese creo que es el resultado de la gestión de Almirón. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Vos sabés que no debutó ningún pibe en la primera Independiente con Almirón? Obviamente, y eso, bueno, otro punto, digamos, criticable de este hombre. No nos olvidemos que la comisión directiva gastó casi 100 millones de pesos, y vuelvo a repetir, no quiero ser molesto con el comentario, hoy vimos el resultado. Independiente no tiene un plantel medianamente armado, y vinieron 9 jugadores en este último libro de pases, y creo que en el anterior, cuando él asumió, quizás ustedes me puedan corregir, creo que se incorporaron 6, ¿no? Sí, por ahí anduvo. 7. Cuando ascendió a primera me parece que fueron 7, si no me acuerdo de la memoria. 7 y 6, no vi 7, 16 jugadores, y resulta que no tenés un medio campo ni siquiera de emergencia para poner. Yo te digo... Patético. Pará, pará, compraron Almirón y yo traer a Rodrigo Gómez y ahora a Graziani, y creo que entre los dos nos jugaron 10 partidos. Exactamente, además un entrenador que cuando... A Graziani le pidió el entrenador, ¿eh? ¿Cómo? A Graziani le pidió el entrenador. Bueno, digamos, seguramente, o sea, también tampoco uno va a hacer, uno no va a hacer leña de largo. No, no, bueno, hay que reconocerlo que... Gerardo, el... Gerardo, hay que decir también, digo, cuando se lo pide el entrenador, ¿qué pedí decirlo? Cuando no, no, a Graziani Valencia no los pidió. ¿Adrup y Gómez, sí? ¿Adrup? No recuerdo, fue el mercado de pase anterior. Pero hay que reconocerle si tuvo... Si él tanto pidió por el muchacho del uruguayo, hay que reconocerle que es un buen jugador. Si él lo pidió a Albertengo, hay que reconocerle que Albertengo es una muy buena incorporación. Sí, está aquí a Graziani también es un buen jugador. Sí. Sí, sí. Es un buen jugador de jugador de jugadores que hablen en la cancha, que hablen con sus compañeros y que hablen con el árbitro, fundamentalmente, porque eso lo venimos padeciendo. Hoy, bueno, quizás Aval nos devolvió la de San Lorenzo, la misma que no nos cobró con San Lorenzo, capaz que hoy no la cobró a favor. Cuando se arrugó la barrera y metió la mano de San Lorenzo. Creo que fue Riazani, el cobro fue la misma de Bufarini con San Lorenzo. Creo que no se devolvió la misma Aval, que era el mismo árbitro. Clarísimo, penal a favor de Central. Exactamente, San Lorenzo fue igual y no lo cobró, no sé si se acuerdan. Sí. Pero bueno, yo le tengo mucha fe al entrenador que va a llegar. Creo que Independiente necesita un poco de equilibrio. Equilibrio, y tenemos que apostar a que las cosas salgan bien, armar un buen plantel, pero necesita tres o cuatro referentes. ¿Te gusta el peregrino entonces? Sí, 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 a mí me gusta. Creo que, bueno, no sé, yo tengo 54 años. Nunca vi un equipo bueno, bueno, de verdad, Independiente, con una defensa floja. Qué lógico. Jamás. Es que justamente al revés, siempre Independiente se caracterizó porque podía jugar a la pelota. Del medio para adelante porque los de atrás te mataban. Y te tiro una, Comiso, López, Saipavón. De Villaverde, Trocero, Enrique y Rausen. O sea, eh... Y hoy Eduardo te nombró la que nosotros no vimos, como era la de los uruguayos, luego que te mataban también. No, era Torrián y Navarro y Golan, Acevedo, Maldonado y Silveira. Bueno, yo no la llegué a ver y seguramente mi viejo me llegó, pero yo nací en el 60, así que seguramente... Pero bueno, el mismo, la que ponía... Ese año que hubo naciste empezó a cambiar la historia de Independiente. Bueno, vos fijate, entonces... Y el entrenador, desgraciadamente, el entrenador saliente, me da la sensación como que esa parte del libreto no la llevaba a cabo. O sea, para él era solamente, bueno, buscar circuitos de juego en ataque, pero Independiente, no nos olvidemos que fue cualquier equipo a la cancha de Independiente y nos pintaba la cara, nos ganaba 2 o 3 a 0. O sea, eso no... Yo no lo quiero ver más, yo quiero ver un equipo que esté bien plantado y que obviamente cuando tiene la pelota que juegue y que se despliegue en ataque, pero el equipo se arma de atrás para adelante y los mejores de Independiente han sido así. Y creo que este entrenador lo sabe. Te mando un abrazo grande. A ustedes, un gran abrazo. Chao, querido, buenas noches. Chao, hasta luego. ¿Cero a cero? ¿Con quién? Con Nacional. ¿Quién? Almirón con Godoy Cruz debutó hoy. ¿Volvió a Godoy Cruz? Yo tengo entendido que fue a Godoy Cruz, ¿eh? Fijate que... Sí, pero hablábamos hoy con Horacio De Boni entre nosotros. ¿Cómo es la historieta? No, no sé, no sé. Dame dos mientras Gastón nos busca. Hola, ¿qué tal? Soy Susana de la zona de caseros, Susana Salerno. Les quiero desear a todos feliz Día del Periodista. Y, bueno, va a comenzar más adelante nuevamente el campeonato. Se renuevan las esperanzas. Bueno, sigo teniendo esperanzas que esto se componga. Y, no sé, dicen que va a venir peregrino. La gente no lo quiere, la mayoría. Y, otra vez, a Almirón tampoco nadie lo quería y así nos fue. Bueno, no sé, espero que todo mejore porque, la verdad, que ya estoy bastante cansada de estar pidiendo algo mejor, algo mejor. Hola, buenas noches a todos. En realidad, de seis puntos obtuvimos cuatro y no merecíamos ninguno. Pero, cuando estaba Almirón, también jugábamos mal, con la diferencia de que el equipo no se brindaba como obra el base y, además, perdíamos. Me parece que, además de no saber nada de Almirón, era mufa. Con respecto a la votación del peregrino, no me agrada su planteo táctico. Y, ojo, siempre, si pierde diez partidos, es de lo que tengo que no renunciar, ¿eh? De todos modos, como dice Eduardo, su suerte va a ser la nuestra. ¡No, no, 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 no! Me quería hacer una pregunta. No, ve que ando mal de la cabeza. Ando mal del bote. Mira, hace por favor, Barbarita. Daniel Aldrat sigue siendo el técnico de Godoy Cruz, ¿eh? Se la acuerdo ahora que digo yo. Porque, mira, hay un señor muy atento de Junaga. A mí me encanta cuando los oyentes dejan cartas. Eduardo, ¿me dejás que te acomode el micrófono? No. ¿Por qué no te escucho? Yo no te escucho si no. Ahí está, perfecto. Ahí tiene, pues. ¿De quién es el... ¿No querés que la lea yo? ¿No querés leerla? No, no, pero te... Conta la verdad. ¿Se quiere mirar en televisión? No, está bien. Me jala que la leo yo. No, no, no. Ay, perdóname. No, a ver que están viendo Televillón. Barbaras, vas a hacer jueguito. Vas a hacer jueguito. No, no, no eres aviso. Pero pongan los muertos, pongan los muertos si no se escuchan. Aparte está muy buena, van a ver ustedes que está buenísima. No seas barra. ¿En qué canal estás? Fútbol permitido. Ahí está, ahí está, justo, justo. Ahí está, ahí está. Ahí está, miren la barba. Una fenómena. Justo, yo dije. En la TV pública, ¿eh? Canal 11 de Cablevisión. Sí. Bárbara, mira, 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 no. ¿No querés jugar el Independiente, Bárbara? Mirá, parece el Tula. Qué grande. Lástima que en esa cancha, ¿no? Lástima que en esa cancha. Quiero que la gente sepa que Bárbara puede llegar a tener la pelota en el aire 15 minutos sin que se caiga, sin parar, sin respirar. No, es un fenómeno, un fenómeno. ¿Quién es ese conocido? Yo lo conozco. ¿Garnero? No, no es Garnero, che. Lo estoy cargando. Bueno, ¿la leo la carta? Sí, dale. Señor Eduardo González, con fecha de 28 de abril del corriente. ¿De abril? 28 de abril, dice. 28 de 4. Pero él escribió antes y después la trajo más tarde. Dice, me motiva el escribirle, considerarlo la única persona válida de interpretar un hecho que jamás pensé podría ocurrirme. Traicionar mi sentimiento por independiente. Como usted dice, hice fuerza por el cocodrilo en una película de Tarzán. Fue en el partido frente a la Alianza de Coronel Moldes. Tras la vergüenza sentí un gran dolor. Se dice que quienes somos hijos de inmigrantes llevamos la nostalgia en el ADN. En cuanto al rojo no tengo dudas. Todo tiempo pasado fue mejor. Jugadores con clase, pero ante todo hombría y amor propio, nos llevaron a ser el orgullo nacional. Nos respetaban, nos temían y el fútbol del mundo supo de nosotros. Soy de su generación. Veo y entiendo el juego de su misma forma. Por eso es que lo escucho de tiempo inmemorial. No voy a la cancha porque en una salida sufrí un asalto, junto a mis hijos, por banda a los que aullaban ser hinchas del rojo. Espero llegue el día a esto ya no ocurra en nuestro club. Que llegue el día que esto ya no ocurra. Para ello es necesario una dirigencia honesta y valiente. En lo futbolístico deseo opte por quien sepa ver más allá de ser sus bolsillos y elija a los que entiendan qué significa vestir esta casaca. Los saludo con todo respeto y afecto a Alberto Bonelli. Alberto Bonelli, ¿para cómo porta un apellido? Está querido, ¿no? Ah, mi hija querida. Ricardo Bonelli. El mejor número 9 que vi en mi vida. 45-35-5707. ¿Quién está? Hola, muchachos. Ariete, Magro, hola. ¿Cómo te va, Ariete? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y bueno, no, con respecto al partido, mucho análisis no puede haber. Había que sacar. Yo, la verdad que el oyente recién, la verdad que no había falta de respeto, no por el estilo, pero un mamarracho. Ya está, ya se lo dijimos nosotros. No, no, por eso, por eso. Pero, o sea, este tipo vino, o sea, agarró esta caldera, digamos, se fue a Mirón. Digamos, ¿qué le va a hacer si sacó? También jugó horrible, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Ya está, mucho análisis. Si no se puede dar, creo que, comparto con el oyente que llamó, creo que sí, podría haber puesto a Piscini, y sobre todo cuando papá ya parecía que le iban a echar, ahí yo hubiera puesto a Piscini, y hubiera puesto a Talafico de Trey para salir de contra con Piscini. Pero bueno, ya está, listo. La verdad que la sacamos de contra ahora, entonces se sacó un punto. Pero, perdón, hago una pregunta. Sí, sí, decime, luego. Piscini, ¿estaba en el banco? Sí. Sí, estaba en el banco. Estaba Piscini, Lucero y Aquino. Puso un banco, la verdad, puso un banco pesivo, porque estaba Piscini, Lucero, Aquino, y Benítez, puso un banco pesivo. Yo lo hubiera puesto a Piscini ahí, porque papá ya lo estaba por echar, y lo hubiera puesto a Talafico más atrás. ¿Qué pasa con Piscini? No, volvió más después de la lesión, ¿no? Sí, no, 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 no sé, es raro, es raro. Yo les voy a contar cuál es el secreto. No hay, no hay secreto. Pero Piscini volvió, y no volvió, y entró, y salió, y volvió a salir, y volvió a entrar. Nunca terminó de rendir, tampoco. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Le tenés que dar 10 partidos, viejo. Le tenés que jugar 10 partidos de titular. Si el jugador se achica, se apichona. Y eso es lo que pasa con muchos jugadores independientes. Almirón recurrió mucho a los cambios, permanentemente. Sí, pero mirá que a Piscini le dio chances. Pero lo sacaba y le dio la chance antes de la lesión, después de la lesión... Nunca más tuvo titularidad. Titular no fue nunca después de la lesión. No, no, por eso, por eso hay que ver el peregrino ahora que pasa, por eso yo lo hubiera puesto. Bueno, que Piscini es un buen jugador, lo que pasa es bueno. Igualmente entre nosotros Piscini no te cambia nada. No, 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 no. Sí, pero es mejor de muchos de los que están jugando. Y menos hoy, y menos hoy, obviamente. Pero bueno, qué sé yo, yo, el partido de hoy yo lo hubiera puesto para abrir un poco más la cancha y salió un poco... Cuando debutó Piscini le tenía una fe extraordinaria. A mí me pegó en el ojo desde el día que debutó, a mí me encantaba. Sí, debutó en Córdoba. Proyecto de jugador tremendo. Bueno, lo mismo pasó con Mancuelo, ojalá que le pase lo mismo. Ojalá, ojalá. Ojalá, aparte es un tipo que te puede jugar de win izquierdo, te puede jugar de volante un poquito más atrás. Bueno, vamos a ver, hay que ver ahora a Pellegrino a ver si lo puede potenciar, como potencian varios jugadores en Estudiantes. Y bueno, después hay que esperar, hay que ver qué pasa. Este mes recién se va a venir bien, tenemos tres competencias. Este, no dejemos yo, o sea, no hay que pensar ahora la Copa, la Copa, la Copa, que era sudamericana, no, no, o sea. Quedan 15 partidos en el campeonato, quedan partidos importantes. Si ganás cuatro fechas seguidas, peleás el campeonato, porque te colocás a reír. No, no, por eso, pero más allá de pelear el campeonato, no, que obviamente que todavía se puede pelear porque faltan 15 partidos. Es imposible. No, no, yo... Es imposible, tenemos 16 equipos delante. Yo tampoco creo que podamos pelear el campeonato, yo no creo que peleemos el campeonato. Pero a lo que voy es que digo, porque ya vamos a pensar que la sudamericana, ya me imagino, pasamos la primera fase y ya la Copa. Hay que ganar todo, hay que ganar todo el domingo y todo el partido. No, por eso, por eso, así que bueno, y Eduardo, o sea, yo te voy a decir ya con último, cierro. Eduardo, vos sos de la época de mi viejo, ya lamentablemente falleció, bueno, vos sos un poquito más grande, pero mi viejo vio lo mejor independiente. Y obviamente a él le gustaba el buen fútbol, que toque el otro, y yo comparto con vos. Va a pasar mucho tiempo para que Independiente pueda jugar bien dos partidos seguidos. O para ahí nunca. Va a pasar mucho tiempo, Edu, yo no te digo que tires la toalla, pero dentro, ojalá yo pueda ver Independiente. Pero va a pasar mucho tiempo, Edu. Va a pasar mucho tiempo. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. Te voy a ser sincero, Ariel, y perdoname que te defraude. ¿Qué edad tenés, Ariel? 31. No, bien, el equipo del 94, lo mejor que vi, bueno, pero... Te voy a ser sincero y no te enfrentas, pero te voy a defraudar. Yo no voy a tirar la toalla, eh. No, 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 porque... No, no, perdón, déjame terminar. Sí. Yo ya la tiré la toalla. Ah, bueno. Yo ya la tiré. Está bien, por eso, no, no, como a vos, ya te escucho decir que no te vas a resignar, a ver. Obviamente que... Pero podríamos jugar bien uno, dos partidos. Yo no recuerdo el partido con Rafaela, por ejemplo, cuando te gustó el Mirón. Parecía que jugaba bárbaro. Y después, segundo partido con el estudiante, fuimos un desastre. Sí, pero en el 2002 jugamos bien. En el 2002... Sí, en el 2002... Está faltando 6, 7 fechas. En el 2002 jugamos bien. Si hoy ya nos hubiera abocado un gol más en ese partido, era moderar. No, a ver, estamos de acuerdo, pero... Son pusineris. Estamos de acuerdo, Eduardo, pero hay partidos muy buenos. Sí, los primeros 7, 8 partidos, el que hizo uno al Chaca de Patoriza, hubo partidos muy buenos. No, yo te... Sí, sí, perfecto. Con una expedición independiente descomunal. Y después, ¿qué cayó? Sí, sí. Bueno, a ver, te saludamos porque se nos está haciendo el programa. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo. Chao, buen abrazo. Dame dos. No, espera, espera, espera. Quiero compartir con ustedes... Viste, vos no sé, yo me quedo solo. En mi casa se van todos porque si vino el partido... No te aguanta. No me aguanta, no. Entonces me quedé solo, tranquilo y me pongo a pensar, a meditar media hora antes del partido y media hora después la cabeza me explotaba con lo mismo. No quiero compartir con ustedes y con la audiencia que el 225, que la lesión, que la contratura, que la fatiga muscular, ¿Mancuello estará con la cabeza en Europa? Está vendido, Mancuello, lo iba a dar. Y bueno, pero justamente... Sí, ayer Pablo Moyano, en declaraciones a los colegas de Moción Roja, dijo que... Digo, puso entre dudas si no era una orden de Sister Peele para que no juegue. ¿Te das cuenta? No, es viniendo Sister Peele. Entonces no estoy, ¿no? No sospecho mal, ¿no? Totalmente. Aparte, a ver, te voy a... Yo creo que Mancuello, ¿cree que tiene una cosa? Por información que tengo y demás, yo creo que Mancuello no estaba alicinado. Entonces estoy viendo cierto. Hay un tema reglamentario, él estaba con el 225, tuvo dos partidos lesionados. No, no lo usaron. No, no, o sea... ¿Se cuenta para...? No se cuenta. Ya lo leí, eso lo leí, ¿eh? No es una enfermedad mía. ¿Cumplió la pena o no la cumplió? No la cumplió. Pero... Porque señor... Sí, no la cumplió. Pero, sí... Ahí vamos, ahí vamos. ¿Pero por qué las dos fechas que estuvo pulsado no las cumplió? No, no porque habían pedido el 225 y no se pidió después que... Que se anule. Que se levantó, exactamente. No sé la de hoy, pero la del partido con Tigre no cumplió. Y a ver, entonces no estoy... ¿Por qué? ¿Sabés lo que pasa cuando es mi sospecha? Sí, ahí hay alguien enganchado. Un segundito, por favor. Mi sospecha es porque si hay una persona que le hizo mucho daño a Independiente, pero mucho daño a Independiente, se llama Jorge Sitterpiller. Yo te digo una cosa, ojo con lo que pueda pasar con Macuello, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... A ver, lástima que no tenemos ningún dirigente al aire, no sé si me lo quiero decir. Están enojados, ¿eh? Yo jurídicamente te lo digo, viene Sitterpiller, pone 5 palos verdes arriba de la mesa, lo cerró y se lo llevó. Sí, está bien. Y aquí lo venden 10, ¿eh? Quiero decir que, perdón el oyente que está en línea, le pido mil disculpas, ya te participamos, pero... No, pero el tema es suficientemente importante como para que los oyentes... Me parece que me tira el dedo en la llaga, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo lo vengo diciendo hace tiempo, 5 millones... Pero en esto se equivocaron los dirigentes, ¿eh? 5 millones de la cruz y la rescisión es un disparate. Pará, Jorge, pará que todavía no llegó. Mirá que Eduardo una vez dijo, largalo. Todavía no llegó, todavía no llegó una oferta más grande y no llegó todavía, ¿eh? Yo quiero preguntar algo que vos me dijiste, Jorge, una noche acá... Sí, pará. ...que se podía llegar a vender en 10 millones de dólares. Y yo te dije, ni en pedo. Yo estoy más cerca de Eduardo, hoy no sé cuánto te piden 10 millones de dólares. Yo creo que se puede vender bien, por ahí no en 10, pero... No, no, lo tendrían que haber vendido. Yo sé cuánto le ofrecieron a la independiente, ¿eh? Cuatro y medio, ¿no? Le ofrecieron tres y medio. ¿Quién está en línea? Se cansó el amigo. Buenas noches, ¿quién está del otro lado? Hola, Jorge, Brian, de Quilmen, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Brian, cómo estás? Todo bien, acá escuchando. Vendale que salís todos los domingos, vos, dale, un minuto. No, nada, o sea, bueno, lo que estaban hablando recién del tema de manhueso... Yo pienso que las ofertas no están, si no yo estuviese ido. Y ya te digo, venda la mano porque no... ¿Más de cinco panos no te van a dar? No, pero distinto, Brian. Una cosa es las ofertas. Cuando termina el año, donde en Europa hay una incorporación de dos jugadores por equipo y se utilizan los comunitarias, ahora se abre completamente el libro de pases y seguramente va a llegar una oferta. Bueno, en este momento, viene uno y te dan cinco millones. Ahora, cuando termina el campeonato, ¿vos lo vendés, Jorge? Yo no tengo duda. Y bueno, totalmente. Más de eso no lo van a dar, no somos River vendiendo, ¿eh? Y bueno, es hora de que... Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y bueno, otro gol, si lo quiere en la pizona, también lo llevo yo con el colectivo. Eh... Así otro gol es el colectivero. Claro, pero no tenemos nada. Yo le estaba hablando de Piscini recién, peor de lo de Benítez, que estaban hablando... Y todos los técnicos los ponen a Benítez. Hoy hizo una jugada a Benítez muy interesante, apiló. Fue la única jugada que hizo bien. Sí, está bien, Jorge. No lo termina nunca. Hace cuatro años que está la primera independiente y siempre le falta algo para el peso. Nunca, pero no hay una vez que te sabe. Entonces, eh... Viste, ¿qué se llama? Y seguro que va a haber intermedienes y lo va a poner, y lo va a poner. Hablan... Yo siempre soy el quejado con Lucero, que no le dieron oportunidad. Estaba Lucero en el vaco también hoy. Está bien, no entro. Rian ahora Rian, yo estoy aparte de un juego. ¿O qué hizo? No, Rian no es una cosa terrible. ¿Qué? Lo que no sé. Lo voy a decir. Lo voy a decir muchas veces es que, a ver, es difícil también analizar el rendimiento de todos individualmente sin que haya formado un equipo, ¿eh? Sí. Vamos a ser realistas. Sí. Y siempre pongo, por ejemplo, siempre... Bueno, ya aburro con el tema. Lo que pasa. Pero hay mime de casos de jugadores que no han rendido en el club y después en un equipo formado juegan y rindan. Está bien, pero Rian ya no ha rindido en Boca y no rinde en Independiente, Gastón. Sí. Y cuando vos traes un modelo, me te lo traes para que haga goles, ni manejar para que haga goles. ¿Qué querés que te digas? Bueno, chau, Brian. No, no, este no me gusta, Pellegrino, pero bueno, hay que apoyar. Che, ¿qué línea manejada, Brian? ¿La 22? ¿El 92? La 22. ¿22? Ah, de Quilmes a Retiro. La de teléfono. Era verde esa era una S. Es verde, es verde. Ahora la compró el blanquito, pero sigue verde con blanco. ¿Quién la compró ahora? Moxa, blanquito. Ah, mirá vos, van a quedar cuatro empresas nada más. Ah, eh, qué barba. Apareció la señora y los hijos de Tom por el negocio en la semana. Ah, mirá, mirá vos. No lo pude ver porque yo estoy de vacaciones, así que no le pude mandar saludos. Salga de saludos, que él no vino. Bueno, abrazo grande, pasó a la mesa. Y andá por la derecha, no jodá por la izquierda. Chau, chau. Chau, vívelo. Chau. Chau, chau. Chau, clava dos. Dame dos. No, igual. Muchachos, más allá que el técnico sea interino, hoy lo empató el partido. Vamos a ser sinceros. Puso a Vitales 8, que no tiene movilidad, es un 5 y lento. Puso a Aguilera 5, que no es volante central. Y cuando central se venía a toda la carga barraca, había que poner a Piscini y lo matabas de contragolpes. Y central de local va a la carga barraca. Van todos al ataque y terminaba defendiendo con dos. Hoy en vez de poner todos los volantes que puso, se ponía a Martín Benítez como a Piscini. Entra independiente lo ganaba, de control, pero lo ganaba. El técnico fue un miedoso. Por favor, escuchen, piensen lo que les digo. Hoy fue un miedoso. Independiente lo podía ver jugando mal y todo lo podría haber definido. Un abrazo. Creo que es peregrino, hay una información que no agarra independiente. Después, como lo vio jugar hoy, no lo agarra. Está arrepentido. Es un desastre independiente. Bueno, listo de pirata. Chau, chau. ¡Vamos, vamos, vamos, independiente! También con los saludos de saludar a Diego de Urlinga, que siempre están atentos conmigo y con el programa. ¿Te puedo meter un cuchillazo? ¿Un cuchillazo? Un cuchillazo. Dale. Te va a doler lo que te voy a decir. ¿Te llamó el cunagüero? Bueno. Ah, no, eso es. Eh, dame dos. Dos. No, tres más. Tres, tres. No, no, dos, sí, dos. Bueno. Soy Luis de Cernco de González. Bueno, no hay que criticar mucho. En este partido ya se sabía que teníamos que empatar o ganar. Bueno, el logro se logró. Así que vamos a esperar a Pelegrino y que pare un buen equipo. Eh, muy bueno el programa. Saludos ahí a toda la mesa. El programa de Independiente de América. Bueno, me parece bien la contratación de Pelegrino, porque es un técnico que trabaja mucho, sobre todo en el campo, cosa que a este equipo le faltaba. Y cuando hay un par de refuerzos, tres o cuatro jugadores de nivel, no que sean suplentes al otro equipo, sino que sean jugadores de jerarquía, puede andar. Eh, Eduardo, ese partido que ustedes hacían en el 60, que salió 2 a 2, eh, con 6 central los dos goles de Independiente lo hizo de ascenso. Eh, bueno, buenas noches, muchas gracias y muy bueno el programa. Tengo mis dudas. Me parece que un gol de Independiente fue de penal. Él dijo que los hizo de ascenso. Sí, los dos de ascenso, pero no sé si el penal no lo pateó Roland o Silveira, pero a ver, pasaron más de 50 años pasaron. Ah, de 50 y 4, de 55. En el 60. 55. Por eso. Lo gallego, Eduardo, 55. Sí, yo creo que... A mí me faltaban tres para ganar. Creo que Independiente empató de penal, perdido 2 a 1. Pero bueno. Tu papá. ¿Cómo vamos a buscarlo? No, dice que jugó papá. Habemos papá, madre. Habemos papá. Eh, bueno, quiere decir que instalé bien lo de Macuello, lo que yo pensaba. Y tal vez te viene lo de Sister Piller, ¿no? Que vos sabés que en esto somos todos conocidos. Maradona tuvo un problema tremendo con Sister Piller. Que fue que Maradona le metió a Sister Piller en esto. Y bueno, hay que apellugar y qué sé yo. ¿Cómo salió de reserva, Gastón? 3 a 1, Aro. Con los goles de Vidal, Rafa Barrios y Domingo Blanco. Le ganó 3 a 1 a las 10 y media. Se jugó en Arroyo Seco. A mí me gusta Rafa Barrios. Es un jugador muy interesante. Y está muy bien, aparte, ¿eh? Está muy bien. Te digo una cosa. Por el rendimiento que está hoy teniendo en reserva. Está 2 o 3 escalones arriba de Toledo. No, me vas a disculpar. Cuando le tocó jugar de 4 en primera, para mí no lo hizo mal. Che, ¿y tenés la formación o tenemos solamente resultados? Sí. A ver. Pará, ya te la digo. Ya te la digo porque de memoria sinceramente le voy a acordar. ¿Me voy a pedir 1 o 2? No, de memoria sí. ¿Cómo le voy a acordar? A ver. Dafuncio de Arco. Sí. Barrios. Zárate. Zárate de Central. Claro. Zárate de Marcanón Central. Honraíta. Y... No me acuerdo. Villalba. Villalba. Sí, sí, sí. Villalba porque Joel Sergio tuvo un problemita en el tobillo. Por la derecha, Domingo Blanco. En el medio campo, Saúl Neche. Juan Manuel Trejo. Tito Ortiz. Denis y Vidal. Ortiz se anda bien, ese chico, ¿eh? Sí. Traemos a Denis y lo ponemos en la reserva. ¿Qué Denis es este chico? Ezequiel Denis. Que también le dicen tanque. Bueno, es obvio, pero no tiene nada que ver. ¿Y Vidal quién es? Ezequiel Vidal. Un jugador. No, no, le estoy preguntando. No es el Pato, no es el Marteo. No, no, es otro Vidal. Ezequiel Vidal es un chico que ha llegado de Olimpo de Bahía Blanca junto con Domingo Blanco. Creo que está presto. Que es justamente, sí. Que es justamente, por el que yo le preguntaba a Fernando Verón, que viene, te digo que la viene metiendo todos los partidos. Está jugando muy bien. Y de esos güines que le gusta a Eduardo, ¿no? Ah, que te hiciste amigo, y el amigo y el hermano jugó, no jugó, no jugó. No, dijo Verón que no jugó. Yo no tengo amigos. No, te des una broma. Te escribe ahí en el Twitter, en el Facebook. No, no jugó, no jugó. No, ¿no viste que dijo Verón que por un problema no llevó los documentos y no pudo jugar? ¡Ay, Dios! O sea, seguimos con esa pavada, hijo. Dame dos. Avellaneda, recontra, hincha de Independiente, de los mismos años de los que tiene ahí la gente que está en el programa. Pero hay dos cosas. Yo soy contador y doctor en Ciencias Económicas. Independiente tiene que dividir. Una comisión que administre el dinero y otra comisión que administre el fútbol. Que no se mezcle una cosa con otra. Porque ese es el gran problema. Hay gente que maneja bien los números pero no sabe de fútbol. Buenas noches, para Independiente de América. Al señor recién que dijo que dejen trabajar tranquilo al señor Pelegrino. Yo le pediría que él hubiese hecho eso cuando era el director técnico a Miracol. Buenas noches. Pero a vos te parece que no nos dejamos trabajar tranquilo. 35 partidos estuvo a Miracol. Empezamos a decir cosas después del partido 15 o 20. ¿Qué me venís a decir? Mirá si no puedo decir lo que quiero. Yo creo que... Así que a Beckenbauer le pude decir de todo a Pep Guardiola y yo no puedo decir nada de a Miracol. Yo creo que... A ver... Aparte es que hablamos con libertad. Gastón al final lo bancaba. Nosotros no lo bancábamos más. Y acá cada cual opina lo que tiene ganas de opinar. Y yo tengo derecho a decir que viene un técnico nuevo. Se llame como se llame. Tenemos que tener a Miba un poco de la paciencia que le tuvimos a Miracol. Yo te digo una cosa. Yo particularmente yo ni banco ni dejo bancar nadie. Yo opino respecto de lo que veo. Pero ni hablar. A ver... Con mi opinión. Que no significa que esté bien o esté mal. Es la visión mía nada más. No, pero con buen criterio decías a quién traíamos, a quién no traíamos. Que intentaba jugar dentro de todo bien a la pelota. Espera, 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 Jorge. Espera, espera. Con el Mirón siempre dimos pedidos desde acá, desde el programa que había que apoyarlo. Por supuesto. La gente nunca fue así, ¿eh? Sí. Porque en el tercer partido ya lo puteaban. Cuando sacó el tercer punto lo puteaban. Bueno, eso es lo que yo... En líneas generales no. Hay que tener paciencia. A mí me colmó la paciencia después de River y Boca cuando nos hicimos los goles. Pero bueno, damos el último. Dame uno solo. Tiene una razón el señor González. Fue contra Rosario Central. Le lastimó Medina a Navarro. Ese fue en ese partido. Contra Rosario Central. Chao. Hasta luego, que lo vea bien. Bueno, 30 segundos del programa. Se terminó el fútbol. La semana que viene a hablar de otra cosa, de la Copa América, de los... De la Ciccorpión. ¿Quién suena para venir a Independiente, Gastón? A ver, está lo de Denis, que ya hubo alguna reunión. Que está el gusto del jugador, pero tiene dos años de contrato en el Atalanta. Alguno tiene el sueño de repatriar a... A Piatti. A Piatti. Y bueno, hay algunos nombres dando vueltas por ahí, pero yo no los tengo. Vos el millón no voy a tirar nombres al aire. Che, no se podrá poner plata y traer a Sheila Rayane y a Rigoni, ¿no? Qué gana que tengo yo que vengan esos dos muchachos independientes. A mí me gustaría Marcos Rubens. Ese es posible, no es un jugador caro. No, olvidá, te no largas, Central. Pero no es un jugador caro. Y prestemos de 4 o 5 jugadores huracán que nos presten a Spinoza. Che, delgado también, el de Central, cosa seria. ¡Jugadorazo! ¡Qué cosa seria! El chelito del lado. Che, pero no descubrieron nada, usted dijo con lo que están nombrando, ¿eh? ¿Con quién? Con César Dilmao y con Marcos Rubens. A ver, vos te dedicas a esto, ¿no? No, pero tampoco... ¿Sabes cuántas veces vi yo a Central este año, Dos? ¿Te acordás de César Dilmao con Figueroa, que se cansaron de hacer goles? ¡No, pero está bien! ¡No, pero no! ¡Pero volvió a Central! ¡No, pero no, 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 no! ¡No descubrí nada! Señor, señor, son las 12, se termina el programa. Hasta la semana que viene. Chau, Eduardo. Chau, amigos. Suerte, ¿eh? Buena semana para todos, ¿eh? AM 570 AM 570 Radio Argentina